Josu, cuando dijiste en tu trabajo, porque Josu es redactor, guionista, ha trabajado en televisiones nacionales, cuando dijiste, mira, es que dejo el trabajo porque yo lo que quiero hacer es viajar, o a tu familia, que te dijeron, ¿estás loco o no? Al principio es un poco sorpresa, se le ha ido un poco la cabeza y tal, pero bueno, luego también evidentemente es un poco asumirlo, pero sí que encontré en la mayoría de gente y en mi familia una pequeña parte de miedo, de ver si te va a pasar algo y tal, pero luego mucho apoyo y luego como cierta sensación hasta cierto punto de envidia en el sentido de, pues yo creo que muchas veces soñamos luego no sé hasta qué punto queremos hacerlo o nos gustaría hacerlo, pero sí que es verdad que creo que me he dado la sensación de que me llevaba en compañía a muchos amigos y conocidos, que igual por múltiples razones no lo iban a hacer, pero bueno, también creo que tanto el documental como el blog que escribí a lo largo del viaje, tanto para que supieran que estaba vivo y que no me haya pasado nada, era una manera un poco de compartirlo con ellos y bueno, con la gente en general, si alguna vez llegaba al blog, pues un poco para poder vivir ese viaje junto conmigo, desde casa o desde la oficina, pero... Para sentirte arropado. Hablabas del miedo que podían sentir tus familiares, pero yo imagino que a lo largo de esos 11 meses tú tuviste esa sensación, ¿no? El propio miedo, ¿lo pasaste mal en algún momento? Hombre, sí, así de primeras cuando le cuentas esto a la gente dice, qué experiencia, ¿no? Tal, qué vacaciones, digo, bueno... Vacaciones. Es verdad que son elegidas, es cierto, o sea, nadie me obligaba, ni me pusieron una punta de pistola en la cabeza, y en el viaje tampoco, por fortuna, pero sí que hay muchos momentos, evidentemente irse solo, pues al principio, es enfrentarse a la soledad, a la nostalgia de todo lo que dejas atrás, también incluso a la propia inseguridad, sobre todo por no conocer el entorno, ¿no? Entonces... Pero bueno, en general no tuve ningún tipo de susto, alguna pequeña cosa, pero no... En mi caso no me pasó nada, ¿no? Salvo fiebres tipo ideas, ¿no? Bueno, eso es, salvo esa pequeña o gran parte que fue ponerme enferma a pesar de ir vacunado, que sí que fue un mal momento, bueno, estar en el hospital, luego pues intentar recuperarme, incluso plantearme decirme, vuelvo a casa y lo dejo todo y tal, pero bueno, dije, bueno, si estoy malo aquí también voy a estar malo allí. Entonces, bueno, la verdad que lo pasé en el documental, se refleja muy brevemente, y no creo con la intensidad con la que yo sufrí ese momento, ¿no? Que es difícil transmitir eso, pero... Pero sí que es verdad que he pasado por muy malos momentos, pero también cada día me encontraba tan buenas cosas y tantas cosas por descubrir y gente que conocía que me compensaba esos pequeños momentos de bajón, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. La costura de África tiene una duración aproximadamente de una hora y ahora estáis intentando venderlo a otros medios para que conozcan esa realidad de la ruta panamericana, ¿no? Sí, es un proyecto autoproducido, independiente, gracias también no solo a lo que he hecho yo, sino a la ayuda de muchos amigos que o trabajan en el medio o controlan ciertas cosas, desde la postproducción de sonido, el diseño de la cabecera, bueno, mil cosas, que sin ellos esto no hubiese sido posible, ¿no? O sea, digamos que yo ahora soy la cara visible, incluso en la cara visible del documental, pero bueno, pues es una cosa en conjunto de mucha gente que además ha aportado, digamos, su trabajo, pues desde Laura que ha hecho los subtítulos, Daniel la cabecera, muchísima gente, que esto es parte mío, pero también de ellos, y esperemos, bueno, pues que si podemos darle salida, tanto en festivales como en alguna televisión, que le pueda llamar la atención lo que hemos hecho, pues bueno, ojalá. ¿Y cuál es la imagen que tenías muy clara que querías introducir en ese documental? ¿La imagen o la historia, no? ¿La secuencia? La historia, bueno, yo me di cuenta, claro, con lo que tenía grabado, pues podía tener muchos paisajes, algunos testimonios, pero sin necesidad de resalcirme ahí en mi propio ego, pues yo de alguna manera un poco era el, no el protagonista, pero sí que un poco el eje vertebrador del documental, por lo menos a través de que yo soy yo el que lleva la cámara, me fui solo, yo no me fui ningún equipo de producción, ni sonido, ni nada, ¿no? Digamos que esto era, hazte lo tú mismo. Pero bueno, más bien yo creo que sirve un poco de excusa para un poco conocer lo poco que me encontré y lo que ha podido entrar dentro del documental, que es poco después de 11 meses de viaje. ¿Pero también has querido contribuir con este documental a una ONG? Sí, dentro del viaje conocí un proyecto en Honduras que se llama Horizontes al futuro, es un hogar de niños de la calle en Comayagua, en una de las principales ciudades de allí, y además Honduras es el, creo que es el segundo o tercer país más pobre de Latinoamérica, entonces al conocer este proyecto dentro de lo que es el documental no aparece, pero sí que tomé algunas imágenes y luego este verano he vuelto allí y he estado pasando un par de semanas con los niños y grabando. Entonces me pareció una buena idea dentro de mi preocupación un poco por la situación social en general y lo que puedo aportar yo con mi pequeño granito de arena, ya no solo el documental con lo mucho que se pueda contar, sino con la recaudación que hemos hecho hoy en el cine, pues poder enviársela allí y que sigan realizando esa labor que es muy interesante y además es muy dura porque sacar a niños de esos entornos en los que las maras, la violencia, las drogas, muchísimas cosas, caen más fácil en eso que en ir a la escuela. Hoy te has querido acordar de ellos en ese estreno en el que me imagino que habrán estado tus padres, que te han apoyado para hacer este viaje y que te han dicho en el documental, porque los familiares son los más críticos. Sí, a veces los más entregados, entonces, bueno, se han emocionado mucho porque además está dedicado a ellos, a mi hermano y a dos amigos, bueno, y luego a muchísima más gente, ¿no?, pero que fueron, digamos, como los pilares un poco en los que yo me he apoyado también y muy emocionados también porque además, como es un documental personal, ya no solo mira a este chico viajando, sino también eso y aparte ellos salen en el documental porque es tan personal eso que yo, digamos, que me he abierto un poco a intentar cortar algo de mí para que la gente pudiera saber quién es este chico que se ha decidido recorrer América de norte a sur, ¿no? Yosu, ahora ha vuelto a la realidad de aquí, después de ese viaje, después de haber editado el documental y ahora te va a costar, ¿no?, encontrar otra vez tu sitio. Sí, bueno, tiene su... este tipo de cosas al final son también como una droga, pero bueno, en este caso sana y ganas de volver a irme hay muchas, entonces ya estoy dándole vueltas y pensando muchas cosas para ver qué se puede hacer y bueno, tenemos por ahí proyectos, ahora hay que seguir trabajando y ahorrando dinero y bueno, a ver si podemos hacer algo más aparte de esto, ¿no?, que no sea lo último. Yosu López, realizador de la costura de América, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Que ese documental tenga mucho éxito, no solo por la historia y la realidad que cuentas de la ruta panamericana, sino también para conseguir fondos para seguir cumpliendo tus sueños. Muchísimas gracias. Vale, Yosu, venga. Eso espero. Muchas gracias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta los apartamentos San Fermín porque allí está José Luis Arango.